Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos al primer vídeo que traigo del Imperator Rome con la versión 1.5. Estoy viendo que no se mueve mucho, tema luminoso, pero bueno, shit happens, primera hora de la mañana, no hay muchísima luz. ¿Y qué deciros de esta versión? Es una versión que se dedica a rehacer muchos sistemas del juego, principalmente a destacar, por así decirlo, el tema de las repúblicas. Y el tema de... Está súper fuerte la música, tío. El tema de las repúblicas, el tema de... ¿Lo ha dicho en screen? Es broma. El tema de las repúblicas, el tema cultural, han rehecho las rebeliones también, que no las guerras civiles, eso es otro asunto, las guerras civiles. Han hecho un montonazo de ajustes de equilibrio, en teoría han corregido bugs, en teoría el juego va mejor, pero por lo visto la versión no es muy estable, o sea que el juego va mejor, pero crasea. Veremos si han arreglado un poquito la traducción española, que siempre ha estado como un poco en la mierda. Y bueno, ha salido como un mini DLC, que es el DLC de reserva, que no se podía comprar, o te tenías que comprar la edición deluxe, que era un poco mierda. Y ahora te puedes comprar el pack de Epiro aparte. Y trae como misiones únicas, eventos, modelos y esas cosas. Entonces, voy a empezar de momento una campaña con Roma. ¿Por qué quiero hacer una campaña con Roma? Pues porque, como digo, las repúblicas se han cambiado radicalmente, no he visto absolutamente nada de las mismas. Entonces, quiero probarlas. ¿Vale? Y cuando esté en mi ordenador principal, la semana que viene ya empezaremos una campaña guay con Epiro. Y, como digo, pues vamos a darle caña a Roma. Vamos a poner en Iron Man. ¿Vale? Porque hay algún logro que me molaría sacar con Roma. Aunque creo que los logros de Roma son bastante jodidos. Vamos a mirarlo. Designar un dictador. Se viene una guerra civil. A ver, pero el de Roma nuevos tiempos romanos. Conquistar Cariela, Itálica y Acua Elvética. Ese puede ser un objetivo. Pero el que es guay guay del Paraguay es el de Mare Nostrum, que es de todos los territorios adyacentes al mar Mediterráneo. ¿Vale? Eso quizás es un poco complicado. Bueno, voy a pasar de este evento de momento. Entonces, hay muchos cambios. Y si me preguntáis así, de buenas a primeras, ¿merece ya Imperator Rome la pena? ¿Debo volver a Imperator Rome si no he jugado mucho? Así a priori te diría que este es un parche un poco intermedio. Es un parche que en general no trae muchas cosas nuevas. Es decir, que no es como que haya gran novedad de decir, ostia, tengo que venir para jugar con este o aquel país. No. Creo que es un parche que se dedica a rehacer sistemas del juego. A dejarlos mejor. Eso no lo pongo en duda. Pero que, como digo, a nivel de novedad, pues quizás no sea tan destacado. Entonces, quizás yo creo que son tipo una serie de novedades para que digas... Cuando salga, por ejemplo, el 1.6, vuelvas y digas, oh, wow, lo han mejorado mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo todo poco a poco. Entre otras cosas, por ejemplo, tenemos un nuevo tipo de población que se llama el noble. Los nobles producen muchísimo dinero y producen mucha investigación. Pero en teoría va a haber pocos. De hecho, tenemos cinco nobles en nuestra capital, en Roma, y probablemente sean los únicos que tengamos. Han reequilibrado muchos edificios, así que, como digo, estoy jugando ahora de primeras. No os puedo decir muchas cosas así de primeras en general. No veo muy bien. No sé si puedo hacer un poco más grande la interfaz, porque la verdad que esto está un poco... A ver si puedo escalarlo un poco más. Porque es que yo no sé si estoy yo especialmente ciego. Así mejor se queda un poco feo, pero bueno, como digo, cuando estén... Bueno, si es que no puedo hacer ni clic en las cosas. O sea, esto, desde luego, es injugable. Pues nada, voy a dejarla así. Y me apaño, como pueda, para jugar. En fin, han reequilibrado muchos recursos también. Han reequilibrado muchos edificios, como estaba diciendo. Y habrá que ir mirando un poco qué pasa a ser meta ahora, ¿no? Porque lo que está claro es que las cosas no serán pues como eran antes. Vamos a pillar esta misión, conquistar o subyugar la Italia romana. Destruir a los aliados italianos. Tener 70 territorios. Recibimos una penalización a la velocidad de asimilación. Y a la felicidad por cultura incorrecta en la región de Italia. O Congreso Pan-Itálico. Quiero hacer una ronda de tener muchos vasallos y tal, así que tiremos por eso. Y de augurio podemos pillar expansión agresiva, disciplina e ingresos por comercio nacional. El comercio nacional lo han equilibrado también. Ahora creo que es un poco EU4, en el sentido que al principio se ve que vamos a tener que tirar mucho de impuestos. Y luego, conforme pase el tiempo, vamos a tirar de comercio. Vale, así que yo no tiraría mucho por comercio nacional. De hecho, actualmente ganamos como una puta mierda de dinero. Y eso que somos fucking Roma. Así que entiendo que vamos a tirar por la disciplina. A no ser que vea ya que algo goloso como poner a Plutón. Uf, vamos a poner a Plutón, eh. Sí, 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 sí. Es que, mirad, menos coste de construcción y más impuestos nacionales me parece brutal. Y vamos a convocar el augurio de Marte. Y a nivel de inventos, son bastante caros. Oficialidad de cultura no integrada. Ahora el tema es ese, ¿no? O sea, aquí estamos viendo la pestaña cultural, vemos toda nuestra población. Y vemos qué culturas aceptamos y cuáles no, y podemos gestionarlas. El tema es el siguiente. Que a la hora de gestionar las unidades puedes como poner cuál es su derecho cívico. Es decir, hasta qué rango cultural pueden llegar. Si pueden llegar a ser ciudadanos, nobles, etc. Y en función de eso estarán como aceptados en nuestro país y serán más o menos felices. Pero por otro lado, pues en general van a tener una felicidad. Y si no son muy felices, pues van a querer rebelarse. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero, por ejemplo, pues podemos darles ciertas acciones. Podemos interactuar con las culturas locales para aumentar la felicidad y tal. Normalmente a cambio de estabilidad, como estáis viendo, ¿vale? Cuando hagamos una alteración del tipo, yo que sé, a los hebreos, por ejemplo, los queremos poner que puedan llegar a ser nobles, es decir, que sean cultura totalmente aceptada, pues eso nos costará bastante estabilidad también. No sé, de hecho, cómo lo podemos hacer aquí, ¿no? Veis que una vez que aumentemos los derechos van a ser más felices durante bastante tiempo, pero yo creo que es un proceso que va a llevar un tiempo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que los hebreos puedan llegar a ser nobles. Y como veis, aquí todo lo que perdemos durante el proceso... Porque comienza el progreso de integración. Nos cuesta 5 de influencia política, pero perderemos estabilidad durante unos meses. Y el resto de culturas que están integradas en nuestro país, pues se ven como amenazadas y pierden felicidad. Y nuestra cultura principal pierde felicidad también, así que de momento no lo vamos a hacer. Pero bueno, se entiende, ¿no? Luego, en general, todo el tema de la asimilación cultural es más lenta, ¿vale? Esto de la asimilación va a ser más lenta, un poco como lo hicieron con la religión, que también pasó a ser como más lenta. Así que eso, ¿vale? O sea, hay cositas, como veis, que habrán cambiado. A ver, vamos a poner... ¿Cuál es el bonus? Lealtad de personajes y felicidad nacional de personas libres es un poco mierda. Así que pasando de él de momento... Estoy viendo a ver... Porque hace bastante que no juego. Igual también lo han reequilibrado, así que quiero minarlo bien, ¿vale? En general, producción de esclavos me parece guay. Vamos a poner el etos marcial, muy importante. Y realmente podría poner la terciarización y el coste de construcción, me parece guay también. Y tenemos rutas comerciales libres, ¿vale? Como digo, esto lo han reequilibrado bastante. Y los nobles, entre otras cosas, por ejemplo, producen rutas comerciales. Así que eso es interesante, ¿vale? Porque por primera vez en el juego como que se pueden llegar a generar de forma automática las rutas comerciales, aunque no se establecen de forma automática, ¿vale? Otra cosa que ha cambiado es que todos los recursos comerciales ahora tienen un valor. Es arbitrario, ¿vale? No es que haya un mercado ni nada así, pero han establecido un valor para que tenga algo más de gracia el sistema comercial. Ha habido como un pequeño rework. Y, en general, según importemos los recursos del extranjero, si los integramos de nuestro país, pues nos van a dar como más o menos dinero. Y luego, aparte, los bonus algunos se han enterado, ¿no? Ahora, por ejemplo, el hecho de apilar caballos te va a dar disciplina de caballería pesada, cosa que antes estaba caballería ligera. Y hay más cositas así del estilo. Por ejemplo, hay varios alimentos como que no... Hay alimentos que no te aportan comida, lo cual es curioso, ¿no? Pero, bueno, es en algunos casos. En fin, por ejemplo, ¿qué nos interesaría ahora mismo? Pues, mira, Roma, por ejemplo, es una ciudad que está bastante cerca de petarse, pero que no tiene muchísima comida. Así que, por ejemplo, podemos empezar trayendo comida. Podemos empezar trayendo sal, ¿no? Nos va a dar 0,3. Nos reduce el mantenimiento de las tropas. Y le podemos traer de cártago, por ejemplo. Vale, ¿qué más podemos traer? Pues madera, ¿no? Madera es típico recurso que ha bien, porque si no me equivoco, a ver que no la veo ahora... Es que ya me disculparéis, pero es que no veo muy bien en estas unidades. La madera nos da más soldades, que reduce un poco el mantenimiento de los barcos. Lo traemos del extranjero también. Como veis, estoy intentando pillar un poco el bonus de cada recurso, ¿vale? Y ahora nos faltaría el de los caballos, que el de los caballos, como digo, nos daría disciplina de la caballería pesada, cosa que no vamos a utilizar de momento, así que tampoco tengo prisa. Pero, por ejemplo, podríamos intentar traer tela, que ahora nos da más inversión en tecnología aeratoria, pues no me parece muy interesante. Vino estaría bien, desde luego. O simplemente podemos intentar traer algún recurso que no tengamos. Por ejemplo, algo que pueda ser interesante. El cuero, por ejemplo, antes daba bonus de felicidad a los soldados. Esto ya no lo da. Así que todo esto, como digo, nos lo vamos a tener que aprender. Pero mirad, metales básicos nos va a dar ataque de infantería ligera. Ahora vamos a tirar bastante infantería ligera, porque estamos en fases tempranas de la partida y no tenemos mucho dinero. Así que vamos a intentar traerlos. Aparte se comercian un buen dinero. Bueno, he traído metales básicos y metales preciosos. ¿Y qué más podemos traer? Pues más metales preciosos para que haya felicidad de ciudadanos. Y esto es lo que tenemos de momento. Aquí podemos traer algo más. Podemos traer, por ejemplo, cáñamo, que nos va a dar más daño infligida a barcos. Pues un poco sin más, la verdad. Pero bueno, ya hemos terminado un poquito con las inversiones comerciales. Voy a ver si ha aumentado el dinero que generamos por comercio. Y efectivamente ha pasado de ser cero con algo a ser uno cincuenta. Así que bien. De momento no tenemos ninguna misión. Pero bueno, lo iremos viendo. A ver, apoyo en el Senado. Otra cosa que ha cambiado son las repúblicas. Ya no hay cinco partidos políticos. Ahora hay tres. Y cada uno pues como que tiene su agenda, pero depende mucho de los ciudadanos que lo vienen. Vamos a invitar a todos los estados itálicos libres en Italia o pagar un poco de dinero para que tengan un poco más de opinión sobre nosotros y sean como más proclives a hablar con nosotros. Así que vamos a intentarlo. Todo lo que sea ganar vasallos gratis nos interesa. Bueno, como veis hay tres facciones. Las tres facciones normalmente en todos los países son genéricas. En todos los países republicanos. Pero Roma en concreto tiene tres facciones especiales que son los optimates, los boni y los populares. Por eso estoy jugando un poco con Roma. Y cada uno como veis tiene una agenda. Si la cumplimos van a estar más felices con nosotros y nos van a apoyar en nuestras políticas. Eso es interesante. Por ejemplo, los optimates quieren que otorgamos cinco propiedades a jefes de familia. Los boni quieren que estemos en 65 de estabilidad. Esto a mí me parece desde luego interesante. Y aquí hemos ganado reputación diplomática y opinión de todo el mundo menos de Truria. No sé si con esto ha terminado la misión. No, está poco a poco. Bueno, como digo, ahora tienen sus agendas. Esto es desde luego interesante. Cojones, creo que encuentro la esta. Y el último dice que aprobamos una ley que es la ley de Asamblea Centuriada. La Asamblea Centuriada, vamos a buscar cuál es. Es esta. Cambiaríamos la Asamblea Tribal que nos daría menos 0,10 de corrupción. Garantía. Aliados o darle garantía a los Lucani. Es que, claro, yo quiero llegar a darlos de vasallos, ¿sabes? Entonces, supongo que mejor primero conseguir alianzas. Y no aceptan nuestra alianza. Bueno, en fin, como digo, la Asamblea Tribal que nos daría 0,10 de corrupción. 0,10 de corrupción a mí me gusta bastante porque en general corrupción es algo que vamos a ganar conforme pase el tiempo. Así que, como digo, no está mal tener siempre algo menos de corrupción. Pero la Asamblea Centuriada, que es lo que nos piden, nos reduce el coste de hacer reclamaciones. Lo cual está bastante bien. ¿Vale? Y como veis, al hacer esta ley podemos hacerlo gracias a que tenemos 60 de apoyo en el Senado ganaríamos aprobación por parte de bastantes ganaríamos aprobación por parte de bastantes de todas las facciones y ganaríamos la tiranía, ¿vale? Que también la han reequilibrado un poco ahora da bonus distintos a lo que daba antes, etc. Recordad que la tiranía antes, si no me equivoco, te reducía la expansión agresiva y te reducía, te aumentaba la velocidad de asimilación de la población, pues esas cosas ya no las da. Entonces, yo creo que lo que más nos interesa, desde luego, es, a ver, los optimates, no sé exactamente qué nos dan por estar en el poder, más producción de nobles. Diálogo con Picentia. Fijaros, Picentia se convierte en nuestro feudatario. ¿Vas cabo? Y nos rechazan. Ok. Bueno, como veis, los boni nos darían salarios mínimos, menos salarios mensuales de personajes, cosa que creo que en late game es la leche. ¿Vale? Y los populares nos darían, pues, más felicidad de personas libres, que tampoco es tan mal. Creo que hemos conseguido amistad con un par de pueblos. A la producción de nobles no lo veo mal, dado que son muy importantes, pero es crear cinco propiedades a facciones principales, a jefes de familia. Lo veo un poco loco, pero bueno, vamos a hacerlo. Todo sea por ganarnos el apoyo de nuestros personajes. Mostrar familias. Aquí estaríamos viendo a Publio Fabio. Plan celebrar juegos. Maquinación e influencia. De momento no vamos a hacer nada. Vamos a intentar aliarnos con Samnion, que supongo que nos va a rechazar. Bueno, nos rechaza a todo el mundo, que es lamentable. No veo que me deje dar territorios así de primeras, ¿no? Otorgar propiedad este, sí. Perderíamos cinco de la aprobación de los optimates y de los populares. ¡Qué fuerte! Vale, y si hago inversiones en subir la estabilidad de nuestro querido país, que está un poco baja, intento cumplir la otra misión. Fijaros, la estabilidad ahora afecta directamente a la felicidad de la población en general. Y creo que hay poco más, ¿no? Creo que la expansión agresiva también afecta como mucho más, pero bueno. En fin, ¿cuánto ganamos de dinero? Unos 70, diálogo con Umbría. Vamos a intentar conseguir una garantía, yo qué sé, tío. Pues nada, aquí no nos quiere ni Pedro, macho. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pesados, caballera ligera. Pues, profanar sitios sagrados obviamente no lo vamos a hacer. Es que es un ejército un poco malo realmente este, no me convence mucho. O sea, realmente yo tendría como un ejército de pesados, eso está claro, pero un poco más goloso, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta mantenimiento un soldado pesado? Hemos conocido la amistad con Umbría. Vale, tenemos un buen general aquí con tácticas, que tiene 10 de marcial, no está mal. Vamos a intentar reclutarle algunos príncipes más. Me gustaría ponerle equites también, pero eso ya es locura de ser caro, así que... A ver, ¿y si nos vamos a enfrentar a Etruria? Que en principio es algo que me gustaría hacer, pues... Tengo que llevarme guay con ellos. Vale, vamos a intentar poner a Brutti de Feudatario también. Macho, pero aquí no me acepta nadie, tío. Esto está siendo un poco lamentable, ¿no? Vale, ya está a punto de terminar el Congreso Pan-Itálico. Supongo que vamos a cerrarlo con un poco de opinión negativa de todo el mundo. Lo cual... Pues no está muy bien, pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? Ahora invadiremos a los Sabinios, supongo. Agenda de los Optimates tierra para Gaius Claudius Craso. Fijaros, con esto le haríamos tres propiedades a Gaius Claudius Craso, que es un investigador bastante mayor. Y no nos subiría la lealtad del mismo. Esto me parece un poco extraño, dado que le estamos dando bastante poder. Y la otra opción sería perder 50 de apoyo a los Optimates. ¡Guau! Que encima son la facción principal. Bueno, como veis, los Optimates tratan un poco de legislar para las clases pudientes, ¿no? Un poco aquí para lo que vendría ser las clases burguesas y tal. Como habéis aumentado muchísimo nuestra aprobación. Pero estas tres propiedades que hemos dado no se han destaqueado con la misión principal, con su agenda, que es dar cinco propiedades. No es hasta qué punto tengo que intentar cumplir la agenda antes de las elecciones. Supongo que es un poco lo ideal. El Congreso concluye, ganamos 10 de influencia política y un poquito de popularidad. Ok. Pues vale, comemos de dinero, 0,48. Vale, vamos a fomentar la expansión ahora, que nos va a dar reclamaciones sobre la península itálica. Los celos de los Samnitas. Samnium tiene los días contados o la situación es más complicada. Quinto. A ver, esto nos da reclamaciones y el otro no. Fijaros, ahora mismo nos estallaría una guerra civil porque quintus este pavo, que es el censor, no es muy leal. Podemos sobornarle y yo creo que es lo que vamos a tener que hacer porque no nos queda otra. Eso o llevarlo a juicio por corrupción, pero las posibilidades de éxito son bastante, bastante bajas. Vamos a intentar revocarle una propiedad, intentar que sea un poquito más débil, pero entiendo que aquí lo ideal sería un poco salvarle. Destino de Italia. Tenemos más velocidad de creación de reclamos o que sean más baratos las reclamaciones. Supongo que prefiero que sean más baratos, porque al fin y al cabo por tiempo vamos bien. Hay interacciones nuevas también. Creo que ahora, por ejemplo, podemos buscar cónyuge en los líderes de familia, cosa que es interesante porque antes no se podía hacer. Vamos a poner aquí otro general y este va a tener táctica de engaño. Auspicios de Júpiter. Depositamos nuestra fe en Júpiter, nos da lealtad, influencia política o esto nos daría 15 de lealtad. Hombre, prefiero 15 de lealtad, la verdad. Como veis, gozamos de bastante apoyo del Senado. Regresa el Aúpex y tenemos recuperación de moral y felicidad de religión estatal. Está bien eso. Como digo, nuestra economía no es para nada fuerte, la verdad, pero bueno, es lo que tenemos de momento. No sé si tengo ya alguna reclamación. Uy, se ha medio parado el juego y digo, ahora se va a crasear. Alcancé nada al rango diplomático. No me acuerdo si se podía ver esto. Los mentirosos umbros. Ahí conseguiríamos reclamaciones sobre Pythenium. Sabinia, que está en guerra con Umbría. Han sacado el templo de Heracles. En Acragas. Uf, qué hijo este puta. Vale, pues... Definitivamente si hay mapa de eso, pues no lo veo. A ver, podemos ver en mi pestaña de diplomacia, ¿no? Con quién tengo reclamación, ¿no? Contra Samnium y Umbría. Samnium, que está aquí abajo. Pues podemos atacar a Samnium, ¿no? la amenaza etrusca. Bueno, la tenemos contra Etruria también, pero Etruria ya es un rival un poco mayor y no me atrevo mucho a enfrentarme ahora, la verdad. Aunque realmente podemos un poco declarar guerras y... y que las gestionen nuestras tropas, ¿no? Las tropas de nuestros vasallos. Pero bueno, igualmente está bien que nos podamos ir moviendo. Vicente y Saminia ganarían opinión ya que ganaríamos popularidad. Ah, prefiero ganar popularidad directamente aunque nos han dado expansión agresiva que, como veis, nos dan menos velocidad de recreación de reclamaciones, menos lealtad de los vasallos y menos estabilidad mensual. por la expansión agresiva perdemos estabilidad. Ojo, cuidado eso, ¿eh? Importante. Importante. Venga, vamos a declarar guerra a Samnium. En general me gustaría ponerlos de tributarios, ¿eh? O de feudatarios. Estaremos en guerra con Lugani también. Vale, al declarar la guerra ganaremos aprobación de los populares. Mira, aquí nos van a dar más aprobación de los populares. Y perdemos con los Boni. Los Boni creo que es como el, como la facción populista, o sea, un poco que no quieren que, no quieren que que mueran civiles, ¿no? Por así decirlo, no quieren que muera el pueblo. Así que, eso. Ahora me gustaría ganar más influencia política y nuestro gobernante es corrupto. Garras históricas. Mira, más seguridad ya se dio y más ataque de infantería pesada me mola mucho, así que vamos a intentar pillar eso. Así que me gustaría en plan perder corrupción. a Etruria me ha declarado la guerra. Ok. Vale, no debería ser problemático supongo. Que no sé cuántas tropas tienen. Me atacas solo. ¿Por qué me ataca Etruria, tío? Es gilipollas. Bueno, obviamente es gilipollas, no sé por qué ha hecho eso. Vamos a centrarnos primero en la guerra de Samnium y después ya nos giraremos al norte. ¿Por qué me ataca Etruria? What the fuck? No viene con aliados, ¿no? Ahí está. Vale, venía con aliados, eso tiene más sentido. Vienen con una tribu de estas del norte de Italia. Pero bueno, si libramos una guerra defensiva peleando fuertes y tal deberíamos estar bien. Y también aquí tienen muchas tropas, ¿eh? No, no vamos a hacer un asalto ni de coño, aunque no tienen mucha guarnición, tienen 570, pero tampoco es cuestión de tirar manpower, sobre todo que las fases tempranas de la partida es muy importante. Bueno, eso sigue ahí. Y bueno, conforme nos vayamos expandiendo, pues iremos viendo las interacciones de cultura. Como veis aquí, pues tenemos las distintas culturas que hay en nuestro país ahora mismo y sí, podemos ver aquí los mapas culturales, ¿no? Dónde están la mayoría de esas poblaciones y dónde son más populares y tal, eso es como interesante. Bueno, y aquí, por ejemplo, hemos perdido nuestra ruta de importación de sal, o sea, porque se ha muerto alguien y no podemos volver a fundar ninguna ruta comercial, así que, de momento pasando. Estos yo creo que les ganaríamos, que son, son dos pesados arqueros, les ganamos 100% con nuestros ejércitos, pero me gustaría terminar primero este asedio, yo creo que no tenemos mucha prisa por levantarlo, aunque parece que este, pues, se va a alargar. Aquí si ganase mi vasallo estaría interesante, pero creo que se estampa, sí, se ha estampado, lo cual, pues, no es muy interesante y como digo, ahora si este otro acaba, mientras tanto, vamos a echar un cable en esta batalla, no, no llegamos, son un poco basurientos mis vasallos, también, también hay que decirlo. O eso, o centrarnos directamente en esta guerra hasta que la terminemos. Pero tampoco me hace mucha gracia que me asedien porque me van a matar población y en concreto, si me asedian Roma es una putada porque me podrían matar a los nobles y los nobles, pues, como os podéis imaginar, es población muy valiosa que se vuelve a estar a estampar. A ver, si me atacan aquí me la lían un poco en realidad. Sí, si me atacan aquí me la lían un poco así que vamos a echarnos por atrás. A ver, ahora la realidad es la siguiente, que necesitaríamos como dar paz relativamente rápido a esta gente para centrarnos en lo de arriba y guau, ya están al 0%, tío. Dicho que tengo bonus de asedio, pero bueno, shit happens, supongo, y ahí ganamos el asedio, perfecto. Vamos a ir a por los del norte para que no culminen ellos su asedio y después ya volveremos a asediar más tranquilamente, pero como digo, lo que quiero evitar a toda costa es que nos jodan. Podría sacar algo más de infantería pesada, de hecho, lo vamos a hacer. De hecho, me gustaría poner incluso caballería, ¿no? Pero, de momento, pues, no. Vale, esto es un bug que hay ahora, al seleccionar varios ejércitos, pues, se ve así la cosa. Tienen muchas tropas aquí, aún así, yo creo que podemos ganar en una batalla. Por favor, que no acabe ahí el asedio, por favor, 28%, no me fastidies. ¡Ay, señor! ¡Really, tío! ¡Oh, Cártago! ¿What? ¿What? ¿Me ha atacado Etruria aliándose con Cártago? Oye, ¿el mapa diplomático dónde coño está, tío? Vale, esto es lo más raro que me ha pasado nunca en una partida con Roma. Esto no me ha pasado jamás. Esto no me ha pasado jamás. Qué locura, tío. Vale, pues, esto es un poco liado. Esto es bastante liado, de hecho. La verdad que veo que pase esto, realmente. Pero bueno, estos son llanuras, ¿no? Ojo, encima me voy a desembarcar con todo. pues nada, dejar que nos asedien, ¿no? Supongo, no nos queda otra. What the fuck, tío. Esto es la pena que me pasa, que Etruria se ha liado con todo el mundo y me ha atacado mientras yo estoy en otra guerra. O sea, una cosa bastante, bastante loca. Pero bueno, supongo que tiene más gracia. madre de Dios. ¿Qué? Estoy flipando un poco, ¿eh? Poco bastante. ¿Dónde? Ahora vamos a ir poco a poco vamos a pillar primero este asedio, yo creo. Porque el objetivo de guerra es... Apulia. Apulia? Ah, joder, justo le daba a esta región. Si es por eso, puedo simplemente ocuparle e intentar buscar una paz. Pero claro, necesito ocupar esto. Madre de Dios, cartado, atacándome, tío. ¿Qué día llegó? 24 de abril. A ver si ganamos esto. Deberíamos. Claro, se han cambiado un poco los bonus de infantería y caballería pesada, que es un poco de lo que abusabas al principio de la partida, pero bueno, parece que aquí ganamos sin demasiado problema. Cosa que menos mal. Hombre, alianza de Sipontum, no sé ni quién eres, pero ahora mismo estoy como para rechazar alianzas yo. de hecho, de hecho, le podemos llamar a la guerra y algo hará, ¿no? Tiene 4Ks. Vale, voy a intentar hacer una cosa. Nosotros asediar aquí y con estos vamos a intentar ir pillando el objetivo de guerra, que son estas dos provincias, aunque no quiero que me las ocupe este cabrón, que supongo que es lo que va a hacer, así que... Dios santo. No sé qué vamos a hacer con la guerra esa, ¿eh? Voy bien de comida, por cierto. Sí, 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 vamos bien. Me encimos en el tirreno, una batalla naval. Por si acaso, métete a un puerto. No quiero que me pete en la flota de fris. Sí, voy a intentar pillar el objetivo de guerra e intentar... Ah, no sé si forzar la paz, pero terminarla cuanto antes. Si pudiéramos poner a esta gente de feudatario o algo así, estaría bastante guay. Publio. Obtenemos poesía. Menos marcial y más carisma. Bueno, pues yo que sí. Menos 28%. Nah, estos en cuanto vengan a por mí se acabó, ¿no? Si vienen a por mí. Que obviamente venían a por mí, aunque tienen por aquí un fuerte. Eso y que tengo todo el país ya ocupado. Es interesante tenerlo en cuenta. Sí, porque no creo que me dé tiempo a acabar con este fuerte antes, ¿no? Aquí tengo unas 11.000 tropas de mis vasallos. ¿Vaya? Tengo el objetivo de la guerra tomado. Voy a apoyar aquí por si me atacan. 21%. Estamos teniendo mucha suerte con este asedio. El arconte Crénides ofrece su amistad. Bien. Nuestro vecino. Dios, tío. La primera vez que veo que pase esto. A ver, esto es reinicio, obviamente, pero quiero librar esta guerra. Ni que sea. Oye, tengo aquí comida 100%. ¿Y por qué no se restauran los hombres? Tengo manpower. A ver, cuando pasa el mes. No sé, un poco raro esto. Y este el objetivo es Tuskia. Tuskia, aunque tengan esta provincia tomada a los cabrones. De hecho, yo perdí aquí el objetivo de guerra nuevamente porque no tengo el fuerte este tomado. No emociona eso, ¿eh? 960 hombres. Bueno, si me van liberando algo los baseos no está mal. Voy a volver a ocupar estas cosas. Yo qué sé. Así no sube un poco la moral. Reforzamos 120 cada mes. Parece poco, no sé. Ahí están, asedándome Roma. Bueno, pues como podéis imaginar, asedarme Roma va a morir población y eso no interesa nada, ¿no? Porque, mierda. Mierda. Esto es una puta mierda, tío. Ahora podría llegar con este ejército, pero es que... Ah, vale, que se pegan con estos, menos mal. porque me pillan aquí. Ah, vale. aquí yo sí que puedo pelear. Aunque es defensivo y tal, no es ideal, pero bueno. No me ataca. Ah, sí, sí que me ataca. Ya decía yo. pero aquí están metiéndose mis vasallos, ¿no? ¿No? Cordenali, sí. Porque me ataca aquí la IA. 23 de diciembre. ¿Y esto se va en él? se va a estampar, ¿no? No creas, ¿eh? No creas que se estampa mucho. O sea, no voy a reforzar por ahorrarme manpower, pero... la madre que parió. No está como muy claro nunca esto. Vamos a sediar esto nuevamente mientras... ¿Qué cojones, tío? Estoy flipando tan fuerte con lo de cartagón. ¿Vencemos? No sé cuántos hombres hemos perdido. 3.000, 4.000, ¿no? Unos 4.000 hombres. Ellos se han perdido similar. Están sin moral. Poco hechos polvo. Pero, claro, nosotros en realidad estamos un poquito más jodidos. Ah, me ponen las cartagos y quisiera me hacía full anexo en esta guerra, ¿eh? Y no sé hasta qué punto al girarme tengo esperanza. Que esa es otra. No sé, podría pirarme aquí y ceder como este asedio. Esperar al menos a que se recuperen las tropas. Pero este se levanta por esta fortaleza de aquí, ¿no? Claro. Esta fortaleza está siendo durísima. Mucho más que su capital, tío. Que es como un poco surrealista, en verdad. Perdemos el asedio de Roma. A ver cuánta población me han matado. Bueno, en realidad no me han matado mucha población y ganamos el asedio de Cordelatium, por fin. Y a ver si en cuánto ocupemos esto tenemos el warscore en positivo. Yo también pillando esta provincia, no sé. Igual he sido un poco tonto. No me he fijado. En realidad, de Apulia y tal, pero bueno. Y ahora supongo que los cartagneses ya vienen a por nosotros que estamos por aquí abajo en el sur. Pero vamos, que no hay mucha esperanza. Se van limpiando alguna minitropa y tal, pues puede estar bien. Esto se ha parado, ¿no? No, no se para, tío. ¿Pero por qué? Si estamos asediando la fortaleza, ¿no? Esto antes así, no era así. No quieren paz, of course. ¿Es porque hay alguna fortaleza más que no estoy viendo? No, solo está esto. Y aquí tienen 970 tropas, o sea que este igual es un poco largo también. Ahí se están dando de leches. A ver, este parece que no se levanta. Aquí si me tirábamos un ejército, igual ganábamos, ¿eh? Pero bueno, están llegando estos. Yo qué sé. Igual esta batalla la ganamos. Y en cuanto vayamos liberando territorio por aquí, pues la cosa cambia, ¿no? Pero... No sé, son asidios duros los que nos han hecho. Mira, sí, ahí vamos a ganar. Algo es algo. Mira, aquí estamos al 0%. Estoy sin manpower ya, tío. Eso que se hace genial, lentísimo. A ver, con cuidado, ¿eh? Porque aquí me pueden atacar en cualquier sitio. De hecho, aquí me van a atacar. Seguro. Y es fortaleza, además. Vale, me están midiendo mis vasallos. 7%. También técnicamente tendríamos que tener algo más de warscore, pero bueno. El agotamiento de guerra es alto, ya. ¿Y qué le voy a hacer? Escándalo. No quiero perder lealtad. Con esto ganamos. Un perretor. Y claro, cada uno pertenece a una facción. Eso es importante. ¿Perdemos esto? No deberíamos, ¿no? Tenemos mejores tropas. Sí, claro, antes, como digo, se abusaba bastante de la disciplina de la caballería pesada y de la infantería pesada y tal. Y ahora, pues, como que la cosa ha cambiado. Uy, se me ha nivelado esta zona. Nace Manius. Bienvenido al mundo, Manius. Vale, pues... Vamos a dejar por aquí este capítulo que llevamos 40 minutazos. Vamos a dejarlo aquí y creo que voy a iniciar la partida para el capítulo segundo. O sea, este quiero dejarlo porque al fin y al cabo pues os he explicado muchas cosas del parche y como que repetirlo y tal pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, dado que la partida pues ahora mismo estando como esta no tiene mucho futuro pues ya el siguiente capítulo lo grabamos en un inicio que se esté dando un poquito mejor. Nada más. Muchas gracias Muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.